Música Tras cinco meses de arduo trabajo y organización, en la misa mensual de la Vicaría de la Pastoral Juvenil, este miércoles se dio el Vamos a Yumbel 2014. Y los queremos invitar a todos los jóvenes para la 31ª Peregrinación a Yumbel. Esta se va a realizar el día 8 de noviembre a las 8 de la mañana, como es común en la Media Luna de Cabrero. Vamos a contar también con una intervención urbana para seguir masificando y la invitación a Yumbel va a ser el día 15 de octubre. Están todos cordialmente invitados a participar. Además, los voceros de la Pastoral invitaron a los asistentes y a todos los jóvenes de la Arquidiócesis a participar en el lanzamiento oficial que será el 15 de octubre en la Plaza de la Independencia, donde se hará una Zumbatón. La verdad es que estamos muy contentos porque con esta Eucaristía hemos hecho el lanzamiento oficial de la 31ª Peregrinación al Santuario de San Sebastián en Yumbel. Y son los jóvenes de la Vicaría, los jóvenes que están preparando, trabajando para esta peregrinación, los que se han convocado a esta Eucaristía, para poner en las manos del Señor este trabajo, el esfuerzo que significa, de meses, preparar esta gran actividad de la Iglesia. Al finalizar la misa mostraron un video preparado por el equipo para motivar a los jóvenes a participar en la peregrinación al Santuario de San Sebastián el 8 de noviembre, que comenzará en la Medialuna de Cabrero.